Haciendo microblame te puedes hacer millonario, pero rica, rica en verdad, ¿eh? Y si no me crees, a las pruebas me remite. No sé de una, sé de muchas que nos hemos vuelto. Y es que la verdad es una profesión que cambia vidas, mi cielo. Y te voy a decir cómo. Sí, señor, de aquí te voy a decir cómo. Punto número uno, perfecciona tu técnica. Toma un buen curso, especialízate en un nicho de mercado sin competencia. Dos, aprende de marketing. Oye, necesitas aprender de ventas, precios, estrategias, anuncios, publicidades, de todo. Porque si nadie te conoce, nadie se va a hacer las cejas contigo. Tres, haz un buen contenido. Bebé, ya no es suficiente solamente subir una fotito, un videíto, un antes y después. No, no, no. Ahora, la creación de contenido tiene que ser creativo y dinámico. Porque eso te va a llenar tu bolsillo de dinerito. Lo bueno es que aquí te está tu salvadora, tu servilleta, Vanessa García. Para salvar. Tengo un curso. Que vayas a mi link que está en el perfil. Si quieres salvar tu negocio de microblading y tener más clientes y tener más citas. Y hacer dinerito de una vez por todas, maná. Espero no te lo pierdas. Tenemos lugares limitados y aparte está en un superprecio. Te lo dice una persona que realmente ha generado millones con este negocio. Chau. Chau.